Quiero agradecerles a todos por hacerse presente en este día de calor y bueno, decirles unas palabras estamos terminando nuestros dos primeros años de gestión en principio quiero agradecer a la comisión que siempre me ha apoyado en todas las decisiones que uno propuso y que ha trabajado codo a codo para que todo lo que estuvimos logrando en este primer periodo se pueda concretar y nuestros vecinos lo puedan ir viendo en su beneficio también agradecerle a la gente de nuestro equipo de trabajo la gente de la lista, los chicos del gabinete joven mi familia que siempre me apoya y me aguanta en todos los momentos y bueno, contarles que en estos primeros dos años hemos comenzado con muchos cambios en San Carlos Sur que creemos que hoy nuestros vecinos ya lo pueden ir disfrutando y decirles que a partir de este nuevo periodo que vamos a dar inicio a partir de mañana vamos a seguir trabajando con los mismos valores con los que llegamos, con nuestra apariencia, con la honestidad con la buena voluntad de seguir trabajando y haciendo las cosas bien por nuestro pueblo por eso uno de los proyectos prioritarios para este año va a ser la obra de gas que esperamos que a partir de los primeros días del año que viene ya podamos contar con el respaldo de nuestros vecinos y podamos empezar con tan importante obra para la localidad como así también poder ir concretando todas las otras obras que uno ya tiene previsto a partir del año 2012 así que desde ya le vuelvo a agradecer a todos por estar siempre apoyándonos y acompañándonos en cada una de nuestras decisiones